¿Sé dónde es? A las doce. Está bien, me acuerdo de abrirme. Hola, Honor. Bienvenida. Gracias por venir, Jumus. Estaba preocupada por ti. ¿Estás bien? Estoy como me ves. Toma asiento. ¿Cómo está Pinar? ¿Daphne supo lo que pasó? ¿Qué dices, Honor? Claro que no sabe. Tengo miedo de que Daphne piense que yo hice algo así. Yo no he cometido semejante aberración, Jumus. Nunca podría. Yo te creo, Honor. Pero Pinar no me cree. Ni quiere escucharme. Tranquilo, tienes que darle más tiempo. Siempre le cree a otras personas. No confía en mí. Eso no cambiará nunca. Vive esperando que yo cometa un error. Siempre está lista para culparme.